Paterna oferta 38 plazas del programa La Diputebeca. Los estudiantes paterneros que estén interesados tienen de plazo hasta el 6 de junio para presentar sus solicitudes. Paterna duplicará el servicio municipal de autobús con más vehículos, rutas y paradas. Un recorrido que pasará de 265.000 a 520.000 kilómetros anuales. Se inicia la rehabilitación de la zona de las cuevas, un proyecto de diseño para cambiar la piel del entorno de la torre. La policía local de Paterna estrena un radar láser para controlar la velocidad en las vías más conflictivas del término municipal. Nos vemos el próximo martes en una nueva edición de Paterna Habla. Las noticias vuelven el próximo viernes. Que pases un buen fin de semana.